¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, sí, señor! ¡Aleluya, al amanecer! ¡Contar las preguntas de tu corazón! ¡Aleluya, señor, aquí estoy dispuesto para adorarte, para adorarte! ¡Oh, bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Porque tú vives por el cielo los siglos de tu sangre! ¡Aleluya, el palmedor, el palmedor de palma! ¡Cristal, Cristo viene! ¡Aleluya, al amanecer! A su nombre, que Regina, Dios Ay, mano, 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 me cuero tus manos Ay, mano, porque el Señor es maravilloso Él es precioso, hermano Ay, mano, me cuero el Señor Ay, déjate abrazarte, déjate de Señor Él es así, abrazarte para controlarte Me gozaré, me gozaré de tu presencia, me gozaré Yo danzaré, yo danzaré de tu presencia, yo danzaré Me gozaré, me gozaré de tu presencia, me gozaré Yo danzaré, yo danzaré de tu presencia, yo danzaré Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléptame Quiero sentir más poder, quiero sentir más soledad Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléptame Quiero sentir más poder, quiero sentir más soledad A su nombre, a su nombre, a Dios Vamos, cierra tu vista, empieza a lavarle, Señor Porque su presencia está en este lugar, Él habita aquí en este lugar Por cuanto sus hijos estamos aquí compregando Él está en este lugar, oh, el Señor está en este lugar No te avergüences de lavarle a Dios, todo poderoso No te avergüences de servirle, oh, Santo, Santo Todo poderoso que suelen a saber, oh, todo aquel que pide recibe de su palabra Ahora empieza a buscar su presencia, a su nombre, a su nombre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, suerte, permanece la tristeza, se cuesta en el pueblo! ¡Vamos, vamos, 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 Señor! ¡Vamos, hay reyes, reyes, y señores, señores! El misterio es el poder nuestro Eres el tipo de guardas Vamos, vamos, vamos Que se me separa para Cristo Se separa para ti Aleluya Le doy a Dios Oh, santo del Señor De la palma, de la palma, de la palma De la palma, de la palma Aleluya Me gozaré de vos De tu presencia me gozaré Yo danzaré, yo danzaré De tu presencia yo danzaré Me gozaré, me gozaré De tu presencia me gozaré Yo danzaré De tu presencia yo danzaré Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, oyéntame Quiero sentir más poder Quiero sentir más sucia Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, oyéntame Quiero sentir más poder Quiero sentir más sucia Bueno, yo adiós ¡Aquí va mis hermanos, vamos! ¡Aquí va mis hermanos, vamos! ¡Aquí va mis hermanos, todos gemetinos! ¿Dónde están, que no los veo? ¡Arriba los hermanos, que es tu perca! ¡Aquí va mis hermanos! ¡Aquí va mis hermanos! ¡Parece que llore mi pie, hermanos! Aleluya, que no vayan al Señor Dale palmas, dale palmas Rey de Dios, aleluya Aleluya Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, lléndame Quiero sentir más poder Quiero sentir más poder Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, lléndame Quiero sentir más poder Quiero sentir más poder Aleluya Señor Queremos sentir que lo Santo en mi presencia Queremos sentir, Señor, tu ilusión En tu vida Aleluya, que no vayan al Señor Aleluya, que no vayan al Señor En tu corazón Aleluya, que no vayan al Señor Aleluya, que no vayan al Señor Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, lléndame Quiero sentir más poder Quiero sentir más poder Espíritu Santo, autócame Espíritu Santo, lléndame Quiero sentir más poder Quiero sentir más poder Espíritu Santo, lléndame Por la Diosa En tu vida Aleluya, que no vayan a él Quiero sentir más poder Obsíritu Santo, libérndame Quiero sentir más poder Adiós, Aleluya, que no vayan a él